Buenas, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal, muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco muchísimo, recuerden que abajo en la descripción van a tener ocasiones en redes sociales y me quedense que por alguna de ellas, por ahí abajito las van a tener. También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento, si quieren pasarse por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse, son mega ultra bienvenidos a pasarse por ahí, que más, suscribirse a este pequeño canal, formar parte de esta familia que va creciendo cada día un poquitito más, gracias a ustedes que se quedan por acá y les dan la oportunidad a este pequeño canal, gracias de antemano. Lista de reproducción por acá, van a tener una lista de reproducción donde tenemos lo que es La Voz Colombia completamente y tenemos también una lista de reproducción de Sábados de Cultura que ahí este sábado pasado hice un especial de Colombia, así que si quieren chequearlo y verlo, lo van a tener por el final de este video, les va a aparecer una etiquetita, dos etiquetas, así que ahí pueden chequearlo si quieren. Y bueno, vamos a comenzar con esta reacción, suscríbanse, denle la campanita, ayudan un montón. Bueno, vamos a comenzar con esta reacción de Jairo, perdón, se llama la canción y en la voz Sr. Colombia 2021, así que vamos a darle play y ver qué onda. ¡Gracias! 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 ¡ге다가! Amor De tu amor Y el mío Que bonita la canción Que bonita la canción Que bonito el color de su voz Tiene mucha Es como muy ¿Cómo explicarme? Lucho Lucho No quiero decir fuerte Esos graves están muy Marcados, ahí está, cuerpo Tiene mucho cuerpo su voz, muchísimo cuerpo Este, me gusta Porque Si adorarte A mi cielo Es que El amor mío Pide tu perdón Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Ay, otra vez No sé qué pasó Y que todas las reacciones que estoy haciendo Ninguno se dio vuelta Ya, ya se me está saliendo el corazón Porque ninguno se da vuelta Ninguno le da la oportunidad Entiendo que están un poco más llenos Todo lo que son los equipos Pero Este voz a Ron Debería de entrar Tiene un buen caudal de voz Me gusta el color de su voz Este Como les dije yo Con mucho cuerpo Esa voz Este Que tú eres el anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Ay, no La carita Ay, ay, ay ¿Por qué no se dieron vuelta? La carita de excepción Que tuvo Cuando No sé Si tú sabes Que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón ¿Cómo estás, man? Muy bien, señor Un gusto saludarte Gracias a los mismos ¿Cómo te llamas? Qué desgraciado Cómo me hizo sufrir Cómo me hizo sufrir Cómo me hizo sufrir Pensé que no Pensé que ninguno Lo se iba a dar vuelta Jairo Rivera ¿De dónde viene, don Jairo? Vengo de Copacabana, Antioquia Jairo, ¿usted cuántos años tiene? Tengo 69 años ¿Y la música ha sido su profesión? ¿O ha sido su compañera? ¿Qué ha sido? La música ha sido mi profesión Sí, Andrés ¿Y hace cuánto está su merced cantando? Desde el año 75 A nivel ya profesional Y cantando desde los 7 años ¿Cuál es su género favorito? Todos los géneros Me fascinan Últimamente Me he dedicado más Al género del tango Lo conocí en el 2011 En el 2012 Concursé en un festival aficionado Y lo logré ganar Para satisfacción vía Pero manejo pues la balada El bolero El bass El pasillo El bambuco Pues le cuento, don Jairo Que usted ha sido tema de debate Hoy aquí en nuestras sillas Sí, yo les estaba diciendo Digo Ay, es que canta bien Pero es que yo sentía Que era como la canción ¿Sabes? De repente la canción Se me hizo como que No llegaba a escuchar realmente Todo lo que puedes hacer Con tu voz Que yo me imagino Que es mucho Les estaba diciendo a los dos Él canta bien Él canta bien Que a alguien se le lafamos Pero la verdad Que lo ha hecho esto muy bien La canción estaba cantada Súper correcta Súper bien Muy bien al final Una cosa este ¿Qué es lo que ha hecho usted en su vida? ¿A qué se ha dedicado? No, únicamente a la música ¿Y qué es lo que le falta Por cumplir a usted? Tener este sueño De seguir aquí En la voz Sí, señor Ajá Y ojalá Dios Lea la oportunidad a uno De seguir adelante Pues mira Ya al menos ya has entrado Y ya estás Sí, ya está adentro Así que eso Eso es lo más importante Que ya alguien se dio vuelta Sí, sí, sí Mientras debatíamos acá con Jesús Que si la canción Me decía Jesús también No, pero es que está perfecto Todo el tono La afirmación Sí, sí, sí Preciso, exacto De buen gusto La verdad es que Espectacularmente bien hecho Y casi se nos acaba la canción Y entonces dije No, no No podemos seguir discutiendo Voy Así que quiero darle A usted la bienvenida A la voz senior A esta nueva etapa En su vida artística A este sueño Que está cumpliendo Y por supuesto A mi equipo El equipo Cepeda ¡Felicidades! Bienvenido ¡Bravo! ¡Con Jairo! Bienvenido Un gusto Qué bueno conocerlo ¡Qué bueno conocerlo! ¡Qué bueno! ¡Muy bien, señor! Muy bien Excelente, bravo ¡Qué buena onda! Cepeda Salvastes Salvastes Porque yo dije No, otro más Otro que se dejan ir Mierda Era mucho Era mucho Chicos Era mucho Ya que Llevo tres o cuatro Y todas No le dieron la oportunidad Pero bueno Me gustó Cantó lindo Creo que tenía razón Un poquito Que tenía razón ella Natalia De que no se lució Tanto Como tantos matices O que uno diga ¡Wow! Qué caudal de vos Lo que está explotando Los altos O los bajos Sino que estaba Muy correcto Como dijo Jesús Pero bueno Se de vuelta Se de vuelta Se de vuelta Se de vuelta Este Cepeda Así que Bien Comentenme Qué les pareció Qué les pareció La audición Me pareció muy tierno Este Nada Me gustó la canción Me gustó La canción A mí me gustó Si bien no explotó mucho Pero a veces En cierto Un concurso Tenés que explotar la canción Y decir Mira el bozarron Que tenés Y a veces No tanto Es que eso va a depender mucho Porque por ahí Tienes una canción Donde no se luce mucho Los altos Los bajos Y canta una canción Súper Más normal Pero tiene sentimiento Y creo que también Eso es algo muy Relativo En la audición Creo que te llega De maneras distintas A veces uno quiere Escuchar un bozarron Otro quiere escuchar Algo más melancólico Pero que llegue del corazón Y son Cosas bastante Bastante complicadas De poder elegir Pero bueno Comentenme que les pareció Un beso enorme Abrazos Y nos vemos en una siguiente vibración